Bienvenidos a la bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y hoy vamos a ver un batido nutritivo para el desayuno. Es indispensable comenzar el día con la energía necesaria y con los nutrientes necesarios para afrontar ese día que tenemos por delante. Entonces este batido te va a venir súper bien, aparte los ingredientes que vas a necesitar son muy sencillos. Será leche de almendras y también aguacate. Entonces es algo muy sencillo como te digo de encontrar en cualquier supermercado, inclusive a lo mejor lo tienes en casa a día de hoy y puedes hacer este batido súper nutritivo. Ahora vamos a ver qué es lo que nos aporta cada uno de estos ingredientes. Los beneficios de las almendras pues son varios, uno de ellos es que nos permiten prevenir múltiples enfermedades del corazón. También las almendras son muy ricas en arginina, magnesio, cobre, manganeso, calcio y potasio. Aparte que nos ayuda a reducir el colesterol malo. Si eso no fuera poco también tenemos que se las considera como uno de los mejores alimentos para el cerebro. Y también nos aporta grasas monoinsaturadas que ayudan a reducir la velocidad con la cual la glucosa se libera en el torrente sanguíneo. Y esto es muy bueno a la hora de diabetes y todo este tipo de cosas. Por su lado los aguacates son capaces de desinflamar y de reducir el colesterol malo. Las grasas del aguacate son monoinsaturadas, es decir de las buenas. Aparte los aguacates también son una excelente fuente de ácido fólico que es muy necesario para reducir los niveles de homocisteína en sangre. Un precursor de muchas enfermedades cardiovasculares. Es decir que tanto las almendras como el aguacate son muy buenos para prevenir enfermedades del corazón. Entonces sabiendo los beneficios de cada uno de estos alimentos vamos a ver cómo hacerlo. Lo que vas a necesitar será un vaso de leche de almendras, unos 200 mililitros y medio aguacate. A partir de ahí el proceso será el siguiente. Lo importante es que consigas una leche de almendras orgánica y sin azúcares. Vas a añadir el medio aguacate en la batidora y verte después el vaso de leche de almendras. Y lo vas a betir todo muy bien hasta que veas que el aguacate se ha homogenizado con la bebida de almendras. Cuando esto sea así tendrás tu batido de leche de almendras y aguacate listo para tomar. Entonces esperamos desde la botica de Sandra que lo lleves a la práctica porque es un batido y un desayuno muy nutritivo que te tendrá saciado hasta el almuerzo. Con lo cual si estás también con dietas de adelgazamiento te va a venir muy bien. Si te ha gustado esta información le puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito a la botica de Sandra hazlo para que estés al tanto de todo lo nuevo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Gracias.